Hola, hola, que tal amigos, ya estamos nuevamente, bajo la línea del éxito, A, G, M, bravo, y esto es lo más nuevo, el cadencio musical, y volumen. Cuando estoy contigo me siento, me siento muy bien, cuando te abrazo y te beso muero de placer, siento que mi cuerpo cada vez sube de calor, cuando tus manos me toman todo mi cuerpo, me siento así. Caliente, rico, caliente, suave, caliente, sabroso, caliente, cadencia, caliente, 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 cuando te abrazo a mí, cuando te pego a mí, la posición de amor. Caliente, rico, caliente, suave, caliente, sabroso, caliente, cadencia, caliente, caliente, mi sudor brotó en tu caracayo, porque yo soy tuyo. flavor. Hombre. 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 Conmigo. Conmigo. Caliente, caliente, caliente cuando te abrazo a mi Cuando te pego aquí la posición de amor Caliente, rico, caliente, suave, caliente, sabroso, caliente, cadencia Caliente, caliente, caliente mi sudor brotó Que tu cara cayó, porque yo soy tuyo Y elaboramos este material pensando en el gusto de todos ustedes Ese es el rito más conquistador ¿Quién es? ¡Los abocitos! ¡Mandos arriba, mandos arriba diciendo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Candela, candela, 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 candela! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡A toda la gente linda! ¡Que siempre nos ha apoyado! ¡Eso! ¡Echale aplodio! ¡Ay, ay, 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 ey! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya caballero! ¡Eso es un aplauso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y por ahí tenemos un honor, honor a quien honor merece! ¡Sí, señor! ¡Mi compadrito Domingo Sandy Vallesa! ¡Bienvenido, compadre! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Siga bailando, se llama, vuelve!